Bien, antes de seguir hablando de los ajustes en el panel revelar, es bueno que se tome en cuenta que usted puede ver un antes y después en tiempo real de una fotografía a tratar en la barra de herramientas, específicamente en la herramienta de comparación. Simple y le damos aquí un clic y podemos ver nuestro antes y después. También en caso de que usted quiera añadir más herramientas en esta barra, pues le damos un clic a esta flechita y puede elegir una herramienta de su interés. Entonces, vamos a comenzar. Aquí nosotros tenemos lo que es el selector de equilibrios de blanco, su tecla de acceso rápido es la W. Y esto es una herramienta que se relaciona directamente con la temperatura y con el matiz en una fotografía. Dependiendo donde usted le dé el clic, siempre se recomienda darle un clic a una zona lo más clara posible. Y una vez que nosotros damos un clic, vemos como trata de cambiar lo que es número uno, temperatura. En este caso, lo puso un poquitico en una temperatura más fría, por eso se ve un poquito más azul. Y aumentó el tono de matiz. Entonces, dependiendo donde usted, pues, clic que, pues entonces te va a dar variantes diferentes en cuanto a temperatura se refiere. Tanto a una temperatura fría o como a una temperatura cálida. Azul o anaranjado. Bien. La otra parte, bueno, tiene que ver con los tonos que usted le da a la fotografía. Es decir, qué tanta luz, qué tanta sombra va a tener. Exposición, usted puede contarle eso. Bien. Y qué bueno que estamos viendo cómo estaba antes. Es bien interesante el proceso. El otro es el contraste, pues, le da cierta intensidad a los colores para que se puedan diferenciar. Altas luces, pues, trabaja específicamente con las zonas más claras de la fotografía. La sombra, igual, con la zona más oscura en dicha fotografía. Con respecto a lo blanco y negro, prácticamente son variantes de estas dos, pero estos son un tanto más específicos en cuanto a las modificaciones que van a hacer. Es decir, es decir, lo blanco trabaja con lo blanco, 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 en una fotografía, al igual que lo negro. Bien. Eso es la prioridad que ellos dan. Y, siguiendo un poquito más aquí abajo, pues, tenemos lo que es la parte de presencia. Esto, prácticamente, da un nivel de intensidad a los colores un tanto más radical que el contraste. Bien. Entonces, aquí tenemos claridad. Aquí tenemos intensidad, que intensifica el color. Y saturación, que hace el mismo proceso, pero ya de una forma un tanto diferente. Siempre cuando usted vaya a trabajar, a hacer mejora a sus fotografías, pues, siempre tome como referente como estaba antes. Antes. Y no abuse en cuanto a los cambios que usted puede hacer a través de estos paneles. Con unos, con unos cuantos ajustes, con mover un poquitín estos controladores, pues, usted puede conseguir resultados buenos. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y en el próximo video vamos a hablar sobre los paneles restantes.